Hoy quiero centrarme en las cifras de las comunidades autónomas. ¿Cuál es la situación antes de esa posible desescalar? La mejor noticia tenemos en el descenso, en las cifras de fallecidos. Estáis viendo en el gráfico para las comunidades autónomas más golpeadas que esa bajada es más o menos evidente y además el número reproductivo, la cifra que nos dice que el ritmo de los contagios es menor de 1 en prácticamente todas las comunidades. Hay alguna excepción como Cataluña, pero probablemente en los próximos días se producirá también ahí un descenso más claro de los fallecidos. Si miramos regiones menos golpeadas, la situación es parecida. En algunas el descenso no es tan claro, pero las cifras de fallecidos allí han sido siempre relativamente bajas. ¿Dónde creo que hay datos más preocupantes o tenemos que atender más? Las cifras de nuevos contagios o nuevos contagios detectados. Sabemos que estos datos reflejan dos cosas al mismo tiempo. Están capturando el ritmo en el que se producen los contagios, el ritmo del virus, pero también el ritmo de nuestra capacidad de detectar nuevos casos. ¿Cuál es el problema? Pues que en las regiones más golpeadas se están produciendo todavía o detectando muchos contagios nuevos, que son más o menos constantes. Tenéis por ejemplo Castilla y León, cifras de varios cientos diarios desde hace semanas. Madrid también tiene cifras elevadas, País Vasco más o menos estancado. Y si vamos a regiones menos golpeadas, la situación es parecida. Andalucía, Murcia, el número de contagios es bajo, pero es más o menos constante. ¿Por qué es esto un problema? Porque esa es la situación, digamos, ese es el número de contagios que se producen en una región bajo confinamiento, cuando la actividad es muy baja. Y con esa situación, pues estos casos no se multiplican y vemos que la situación está controlada. La pregunta para la semana que viene es si ese punto de partido, ese nivel de contagios inicial, cuando se relaje el confinamiento y vuelve la actividad, seguirá estando controlada. Es decir, estos contagios podrían crecer, aumentar, cuando un mundo termina una provincia, aumente la actividad, haya más contacto entre personas y se produzcan más contagios, produciendo un rebrote. Por lo tanto, la misión para la semana que viene es estar muy atentos a estas cifras y garantizar que, aunque vuelva la actividad, el número de contagios sigue estable sin cifras controladas. Eso es todo por hoy. Nosotros nos volvemos mañana. Tenéis, como siempre, la última hora en la página web del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!